Con tu permiso Julia, perro la morena Cuando camine ella baila, son una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camine ella baila, son una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer ¡Oh! ¡Ay! ¡Super amor! Con tu vibe me doy vida y yo me dejo mover Por mi morena bonita, la más hermosa mujer Con tu vibe me doy vida y yo me dejo mover Por mi morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar ¡Ay! ¡Es que está bomba también! ¡Qué negra, eh! Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Yo voy a bailar Mi morena Con esa mujer ¡Ay! ¡Mi morena! Que en su cadera ¡Mi morena! Un girasol ¡Mi morena! Que en esa morena Mi morena Mi corazón ¡Ay! ¡Mi morena! ¡Mi morena! ¡Mi morena! ¡Mi morena! ¡Mi morena! Mi morena, mi morena, que buena es, mi morena, mi morena, la quiero tener, ay mi morena, lleve esta morena, mi morena, un vacilo, ay como se mueve, mi morena, me gusta mucho, ay mi morena. Pilar que no tiene bicicleta, tiene un par de buenas cosas que no las tiene Julieta, ella usa como brasier una maca, pues para encontrar su talla mucho trabajo le cuesta, Julieta tiene una cara bonita, pero es flaca, flaca, flaca y esquelética. Sus senos son dos cosas chiquiticas, por eso le dice chica sintética, Julieta tiene una linda boquita, pero es flaca, flaca, flaca y muy dietética, sus senos son dos cosas chiquiticas, y los muchachos le gritan chica sintética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética, sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, 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 y los muchachos le gritan chica sintética. Pilar que no tiene bicicleta, tiene un par de buenas cosas que no las tiene Julieta, ella usa como brasier una maca, pues para encontrar su talla mucho trabajo le cuesta. Julieta tiene una cara bonita, pero es flaca, flaca, flaca y esquelética. Sus senos son dos cosas chiquiticas, por eso le dice chica sintética. Julieta tiene una linda boquita, pero es flaca, flaca, flaca y muy dietética, sus senos son dos cosas chiquiticas, y los muchachos le gritan chica sintética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chica sintética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, Julieta está muy flaca y esquelética. Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chica sintética. Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chica sintética. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. A ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en tu pecera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Pasar la noche en vela mojado en ti Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos Para entregarlo a cada quien, y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder, quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso estés seguro de darlo, por entregarme sin mirar Me tienen por dentro malherida, y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno para ti, y otro, quien sabe Me tienen por dentro malherida, y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos Para entregarlo a cada quien, y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder, quisiera tener dos corazones Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos Para entregarlo a cada quien, y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder, quisiera tener dos corazones Y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder, quisiera tener dos corazones Oye, mira mi amor, tú no me quieres tener Y yo te adoro mi bien, mucho te adoro mi amor, por eso quiero mi bien Que tú me entiendas, que tú me entiendas Porque no me haces feliz, todo depende de ti, ya no me traigas No ves que puedo morir, puedo morirme así Puede que llegue mi fin, oye mi vida mi amor Ya no me hagas morir, ya no me hagas sufrir Y sufro por tu amor Cuando voy a algún baile y me encuentro sabroso gozando con mi negrita Se alborota mi sangre y me siento contento al oír esa musiquita Agarro mi pareja y me pongo a bailar y a rumbear la noche enterita Y no puedo evitar tremenda tentación de gritar fuerte una cosita Que dice así Póngame ese disco que dice así Póngame ese disco que dice así Que quiero gozar hasta el amanecer Que no se quede nadie sin bailar Esto va a bailar hasta la vieja Inés Cuando voy a algún baile y me encuentro sabroso gozando con mi negrita Se alborota mi sangre y me siento contento al oír esa musiquita Agarro mi pareja y me pongo a bailar y a rumbear la noche enterita Y no puedo evitar tremenda tentación de gritar fuerte una cosita Que dice así Póngame ese disco que dice así Póngame ese disco que dice así Que quiero gozar hasta el amanecer Y que no se quede nadie sin bailar Esto va a bailar hasta la vieja Inés Póngame ese disco que dice así Póngame ese disco que dice así Póngame ese disco que dice así Que quiero gozar hasta el amanecer Y que no se quede nadie sin bailar Esto va a bailar hasta la vieja Inés De que lo gozar hasta la vieja Inés De que lo goza, lo goza Hoy le pongo a bailar hasta la vieja Inés Hoy le pongo a la guitarra suda en mi piel Mil raíces que me inundan desde el ayer Una décima regazo de mi niñez Y un guajiro que me nutre tinta y papel Guate que siento en la voz A rampa la audición Ya me ocurre esta mañana de cuatro y tres De maracas y de claves que me hacen bien Caburando dormitando en una pared Carcajadas de barter y de café Guate que siento en la voz A rampa la voz Hoy que siento esta canción llena de tanta alegría Escucho tu melodía, renajo en tu inspiración De aquí me brotas Ramón, de aquí me brotas Acán Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos Cantores recién nacidos al compás de esta parranda Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar No me tires con piedra monona mía que es cosa dura Tírame con el rayo monona mía de tu hermosura Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar Viajera peninsular Como te has aplatanado que sin, que sin son te enamorado Que Diosita en el palmar bien Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta Hay que se canta, se canta, se canta y se vuelva a cantar La parranda espirituana La parranda espirituana Tiene alegría y sabor Me pillan el perfume de una flor Manuela y el frescor de la mañana Que la parranda espirituana Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta Hay que se cante, se cante, se canta y se vuelva a cantar Guatalayada Guatalayada Hay tu amarito Cuando yo esté muriendo Ven padre y dame un besito Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, se canta Hay que se cante, se cante, se canta y se vuelva a cantar Guate que siento en la voz Parranda la unión Les canta el sonero El sonero corazón Les canta el sonero Para aliviar su dolor Yo no quiero llanto Tampoco amargura Les traigo la cura Para cantar el dolor Olviden las penas También las tristezas Hoy estoy cantando Directivo al corazón Les canta el sonero El sonero corazón Les canta el sonero Para aliviar su dolor Porque cuando canto Una salsa Una salsa Un bolero Me doy por entero Cantando Mi rico son Hoy traigo la cura Para los rumberos Les canta el sonero El sonero corazón Canta el sonero corazón Canta el sonero corazón Yo soy el que canta Rico, vire rico, sabroso Al corazón Canta el sonero Canta el sonero corazón Porque cantando Se olvidan las penas Cantando Se olvida el dolor Canta el sonero Canta el sonero corazón Canta, 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 canta Sonero, canta Y díselo Canta el sonero Canta el sonero corazón Canta el sonero corazón Canta el sonero corazón Música ¿Saronero corazón? He asustado el sonero corazón ¡Gracias por ver! 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 Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete, ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con un suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con un suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chupa, chupa Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Con tus ojos lindos, tu pelo raro Pero te enloqueces cuando ves un carro Con tus ojos lindos, tu pelo raro Pero te enloqueces cuando ves un carro Te gusta sentir la pasión De mi beso cuando estoy contigo Pero muñequita cuando ya no estoy Tu sigues la fiesta con otros amigos Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Tienes alma, tienes cuerpo Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Esa linda cara, esa linda cara Esa linda cara, quien no la conoce Yo sé que la he visto Pero no sé donde es la gente Pero no sé dónde es la gente Cuando pasa así Se detiene porque eres hermosa Pero nadie sabe lo que es un rollo Por eso te llamo muñeca venosa Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Terminé el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues fui a la volada A tu lado y mis ojos decían Cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo No lo he inventado yo Siempre que me miraba A los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues fui a la volada A tu lado y mis ojos decían Cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me ha mirado A los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre en el suyo sí La vida es así No lo he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No lo he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No lo he inventado yo Y tú lo sabías Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No lo he inventado yo La vida es así Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No lo he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así No lo he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No lo he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! Correan si ven llorar a este hombre Cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo No crean que al llorar soy cobarde Cuando un hombre llora hay un dolor tremendo Amigos ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón Que le dejaron solitario un pueblo Y el solitario resulta soy yo Como quiere que me sienta feliz Si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Yo al verme solo me siento morir Ahí sigue un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo Tan solo Tan solo mi amor Tan solo Como un dolor Que a diario Me llena el pecho y los ojos Como un dolor Que a diario Me llena el pecho y los ojos Cual es el hombre que nunca ha llorado Por un cariño Tan lindo Tan puro hombre Tan bonito Como el que me está arraigado Quien diga no Que salga y de un paso al frente Que sea valiente Y diga que no Que por amor no ha llorado Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Hermanitos Lucho Y Antonio Tirado Y en Bogotá La ausencia Diz que causa olvido Y quien eso ha creído Ha vivido engañado De la ausencia También me han dicho Que mata el cariño Y también eso es falso Mi amiga Mi vieja Guitarra Sabe lo que tengo Sabe lo que siento También mis padres Y San Rafa Saben que tú eres Mi único pensamiento Y es que mi amor Por ti hombre es tan inmenso Te juro no tiene comparación Y ni siquiera con el universo Si dudas hay preguntas Hacelo a Dios Pero tan grande es este sufrimiento Que me ha dejado tu ausencia Mi amor Que ando en mi pueblo Como en un desierto Porque sin ti Muy solo lo veo yo Y así estoy yo Tan solo Tan solo Mi amor Tan solo Con un dolor Que a diario Me llena el peño Y los ojos Con un dolor Que a diario Me llena el peño Y los ojos No me avergüenza Que me ven llorando Me ven tan solo Si lloro Le doy el gusto A mis ojos Que lloren No se los puedo negar Yo sé mi amor Que pronto regresará Que habrá envidiosos Porque vamos a dictar Los ojos Que a tener felicidad Pobre del que no Se ha enamorado Pobre del que no Conoce el amor Pobre del que no Se ha enamorado Pobre del que no Conoce el amor Pobre del que no Se ha enamorado Y pobre del que no Conoce el amor Pobre del que no Se ha enamorado Pobre del que no Conoce el amor Misión abuelo Apúrenle parcero Allá traiga pan Para que nos Comamos esta sardina Yo tengo 70 años Y mi mayor del velo Es de seguir sardina Pa' llevarle al abuelo Mi abuelo de 100 años No se queja por nada Es el pelado Mastuca De toda la gallada De todos los nietos Yo soy el más anciano Pero con el abuelo La paso muy bacano Yo soy el más sardino De toda la manada Pero conmigo el nombre No se funce por nada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar la letra Y cominas el pelo Mi abuelo de 100 años No se funce por nada Es el pelado Mastuca De toda la gallada El abuelo mantiene Juegos radiactivos Y una cartera llena De anticonceptivos Que viva las mujeres Y la velocidad Que viva la parranda Y la promiscuidad A puré viejo loco Sírvanme la porción Si no me fumo El otro se me baja la presión Vayan por las muchachas Prendan la motoneta Y díganle a John Revy Que me manden la chaqueta ¡Eh! Mi abuelo ¡Ay! Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar areta Y engominas el pelo Mi abuelo de 100 años No se funce por nada Es el pelo más azúcar De toda la gallada El abuelo enamora A varios de un totazo A Vicky y a Yormar Y las tienen embarazo Mañana viejo brother Salimos en patines Y luego nos parlamos Para que vamos al cine Yo me quiero pillar A Madonna viejo mal Nos tanteamos a Dick Tracy Y después a Superman El domingo Nos vamos a rumbear A los capachos Y si no van las muchachas Nos llevamos dos muchachos Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar areta Y engominas el pelo Mi abuelo de 100 años No se funce por nada Es el pelo más azúcar De toda la gallada Ay ¿Qué acordás abuelo? Cuando comíamos Y dejábamos Claro parce Pero ahora ni comemos Ni se dejan comer Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar areta Y engominas el pelo Mi abuelo de 100 años No se funce por nada Es el pelo más azúcar De toda la gallada Abuelo ¿Y cómo le van a llegar a las penadas? Ay Mijo Eso es como la barbaya Del difunto Pacho Estas muchachas Que ahora es la que no se queja Por el churrón Se muere de mi infección A ver Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar areta Y engominas el pelo Mi abuelo de 100 años No se funce por nada Es el pelo más azúcar De toda la gallada Abuelo ¿Cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada Me dijo que nos torciéramos Y entonces te paré la caña Y nos bañamos acalorados Abuelo ¿Para dónde va con ese montón de hierba? Lo que pasa amigo Es que tengo una res amarrada Para esta noche Mi abuelo 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 Mi abuelo